Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, los vuelvo a ver Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Allí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Música Malaya, los ojos negros Que me embrujaron Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi penar Ay, corazón, que te vas Para nunca volver Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me abres con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime, dime que sientes por mí Para saber si en mi vida Algún día seré feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Y moriré cuando mueras Cuánto te quiero mi amor Me escuchas gordita Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de olvidar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mí Para saber si en mi vida Algún día seré feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Y moriré cuando mueras Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que ya no te ve Y la sombra Que daba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar mi amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Y lo más seguro Es que ya no regrese Treinta cartas Ya van que te mando Y de ellas Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque No las has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese No voyандos No voy Orme Quítate Es que ya no regrese